¡Chamacas de mis amores! ¡Aquí está su cariñoso! ¡Chamacas de mis amores! ¡Aquí está su cariñoso! ¡De todas, me gustan todas! ¡Por eso vivo dichoso! ¡Yo soy como el sol de mayo! ¡Ardiente, pero sabroso! ¡Chamacas, chamacas mías! ¡Entre para adentro! ¡Para adentro para afuera! ¡Vámonos a mis gorras! ¡A la borrachera! ¡Doy mi fanto para ser feliz! ¡Ay, un gusto! ¡Un gusto teniente de invitado! ¡Y un gusto para todos! ¡Y un gusto mío que me hayan tenido aquí! ¡Que me aguanten tantito todas mis loqueras! ¡Y a todas mis chicladuras! Pero como se nota, hace un momento le preguntaba que era lo que más disfrutaba, ¿no? ¿La actuación y el canto? ¡Tengo la vida! ¡Exactamente! O sea, ¿para qué vinimos? Yo desde que abro los ojos disfruto la vida, ¿verdad? Mi actuación, ¿verdad? ¿Qué es mi carrera y es lo que vivo? ¡La adoro! ¡La adoro! Y gracias a eso, gracias al cariño que le tienes tú a las cosas, ¿verdad? Tenemos la respuesta de ustedes, porque donde yo estoy es gracias a ustedes. Sí, porque es desde el amor, amar realmente lo que uno hace. Además, vienes de una familia, bueno, Pedro Infante, en la sangre, y además con todo este abrazo, ¿no? De actuación, de música, de sonrisa, de... ¡Hasta te agarré la pierna! Sí, una trayectoria desde pequeño, ¿empezas a los siete años? A los siete años empecé, bendito sea Dios, en teatro infantil, teatro de orientación con el señor, este... Ahí se me fue, se fue el hombre, en el teatro de orientación con Manuel Osano, el zapatero de los padres, ahí estuvimos. Claro, y era tu camino, ¿verdad? Lo que sabías que iba a hacer. Pues mira, mi madre, al ver todo esto, que sufrió mucho, porque se sufre mucho, hablando de las mujeres, hablando de los Estados Unidos y del libro, nunca se ve la contraparte de la mujer. Mi madre sufrió mucho, mi padre la dejó a los dos años, cuando yo tenía dos años, ¿verdad? Y se fue con otra mujer, ¿por qué? Estás en la artisteada y mujeres y mujeres y mujeres y mujeres, ¿no? Entonces la mujer abnegada de aquel entonces se dedicaba a sus hijos, etcétera, etcétera, pero, este, bendita sea las mujeres, y ahí vamos, vamos a hacerlo a respetar. Sí, Toño, este, hijo de Ángel Infante. Hijo de Ángel Infante. Hijo de Ángel Infante. El hermano mayor de la familia de los hombres. Y sobrino de Pedro Infante. Así es. ¿Trabajaste con ellos de chiquito? No, 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 pues yo estaba muy descuinto y reitero ahí, quería ponerse a estudiar y adelante. Cuando fallece mi tío Pedro, pues yo tenía siete años. Chiquito. ¿Verdad? Entonces, la mayoría de todos los sobrinos somos más o menos de la edad. O sea, no, no. Todo el mundo me pregunta, ¿conociste a tu tío Pedro? Pues sí lo conocí, pero no sabía quién era. Sí sabía quién era mi tío y todo, porque, y lo conocíamos en la casa de Linda Vista, donde era la casa de mi abuela. Ahí nos juntábamos sábados y dormimos. Toda la familia. Todos, 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 ¿verdad? Ahí llegaba Pedro. Las esposas y los demás. Y llegaba Pedro a ensayar con el Mariachi Vargas, que después fue lo que, ¿verdad? Cuando los coreanos daba el vol y van, llegaba, es irreconocible, su carrote, granote rojo, convertible con una rama. ¿Quién era? ¿Quién sabe? Ahí sí ya no preguntan, ¿no? Pero llegaba a ensayar las canciones de sus películas o de sus próximos discos. ¿Y tú veías a tu papá actuar cuando estaba en las películas? No, nunca lo sabía, desgraciadamente nunca. Ya lo vi en la televisión, pero no había televisión, entonces. Después. No, esto no le pasaba en las películas, después, ¿verdad? Sí, pero sí lo íbamos a ver a sus shows en teatro o fuera de la República. Ahí nos llevábamos. Sí, es lo que dices, es como la contraparte, ¿no? De vivir. Ellos vivían a lo mejor en ese escenario, en ese momento, y deseas, pues, es la familia, ¿no? Es esa cercanía. Dentro de tu trayectoria, películas, canciones, discos. Bendito sea Dios, me tocó la colita, en el buen sentido, ¿verdad? Del cine nacional. Porque el cine nacional, ya se terminó. La época de oro. Me tocó unas rancheritas muy, muy, muy bonitas. Después, este, eh, vinieron las, 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 las VDs, las golfas y todo eso, ¿no? Y luego los narcotraficantes. Después ya se murió el cine y se fueron a los videohomes o videohomes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, realmente hice 87 películas orgullosamente, ¿no? El largometraje y más de 240 y tantas videohomes que los seguimos haciendo todavía. Sí, todavía es una industria. Y ya se acabó también, casi aquí en México. Nos vamos a Houston, nos vamos a Los Ángeles, nos vamos a Dales. De allá nos mandan llamar porque aquí ya están muertos. Sí, ha ido cambiando y transformándose. O sea, actualmente, ¿qué espectáculo tiene esto? ¿En dónde te pueden ver la gente? ¿Dónde te podemos ver? Pues yo, en mi casa me lo han portado. Yo también, si hay canto en el balón. Pero la situación está muy difícil y acuérdense que la edad no pasa en vano. El tiempo sigue su curso. Entonces, desgraciadamente, aquí ya no están contando cinco, entonces, rapidito, este, le dan más primacía a los jóvenes, ¿verdad? Que están empezando, que tienen todos sus derechos también, ¿verdad? Y a los ya de trayectoria nos van relegando. Oye, pero también hay un personaje para cada edad, ¿no? Sí, pero no para todos. Por ejemplo, de mi edad, nada más hay un personaje y somos más de 300, esto más de mi propia edad. Entonces, por decirte, televisión le dan primacía a los que tienen exclusividad en las televisores. Nosotros no. Pero creo que hay un espectáculo que se llama Toy Infante, tal palo, tal infante. Más de 25 años. Lo voy a empezar a difundir ya en los teatros, nada más terminando con lo de infierno en la piel. Si se hace, vamos a estar muy ocupados. Pero es un proyectazo esto, ¿eh? No, 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 no. De verdad, es una vibra, ¿eh? Sí. ¿Qué crees que le estoy metiendo todas las ganas del mundo? De verdad, de la ciudad de Paloma. Sí, ahí estamos. Bendito sea Dios. Y bueno, ya te estaremos viendo después de tal palo. Pero veanme ahorita. Tal, también, pero... No, estoy infante. ¿De tal palo? ¿De tal palo? De tal palo, tal infante. Tal infante. Pues es un gusto haberte tenido que nos compartas parte de la trayectoria de la familia y la tuya con un número espectacular de películas. Así es. ¿De series, de videos, de canciones? Contrae la música por dentro, ¿eh? Ah, sí, pues ya. Hace rato en las otras secciones, muy serio. Bueno. No, lo que pasa es que me gusta escuchar, porque hay que aprender a escuchar. Claro. Y cuando te toca, pues tienes que hablar. Pero hay que respetar al interlocutor, porque eso que tú le estás hablando y tú estás hablando, es una falta de respeto, ¿no? No, no, no. Cuando me toque a mí, ahí sí me que sepa. Es mi turno, déjenme la vida. Encanto y desencanto, ¿eh? Pues señorón, señor Toño Infante. Gracias, señora Margarita. Un gusto haberte tenido. Y no va a ser la última. Pronto vamos a estar, yo creo que un poquitito antes de la alfombra roja, para que ya tengamos el libro aquí, para estar invitando nuevamente y para ver avances del proyecto. Una pregunta, por favor. La señora Valentina del Mar, ¿da entrevistas? Claro. Ella podría venir, ¿sí? Está en Estados Unidos. Ah, ok. Ella, yo la estoy citando tres días o cuatro días antes de la alfombra roja, con mucho gusto la programamos y viene. La rueda de prensa, ¿no? Que hiciera el proyecto. Ya la hice, pero la rueda de prensa es el día de la presentación del libro. Ah, ok. La rueda de prensa ya se la hice, ¿verdad? Para que la conocieran a ella. Claro, totalmente. Se quedaron fascinados. Casi todos los medios de difusión ya están listos para el 15 de marzo. ¿Verdad? Pero ustedes quieren darles entrevistas. Antes de la alfombra roja. Antes de la alfombra roja. Mucho gusto. Claro. Nada más que me diga, si llega el día 10 o el 11, inmediatamente la programan ustedes. Para eso viene. Muy bien. Viene para difundir su libro. Pues vamos a tener. Entonces, directamente. ¿Somos exportadores a nosotros? Sí, claro. Vamos a tenerla a través de ustedes invitada para que conozcas más a detalle más de ser que recuerda comenzar a adquirir tu libro para que el 15 de marzo, 18 horas, estés en la alfombra roja para que sea firmado y dedicado tu libro desde la escritora y pues protagonista de esta historia verídica terrible. Yo creo que esto se va a convertir en un delceler. Sí, yo también lo creo. Sin duda. Esperen un poco, en cuanto yo lo lea les voy a estar compartiendo parte de uno de los programas para todos los mensajes tan poderosos, reivindicar y sobre todo dejar un legado que hoy en día tenemos que rescatar la sabiduría de las personas y de las vidas que nos dejan mucho para aprender. No podemos seguir. No, pero aparte de rescatar, es antes de rescatar, ¿verdad? Abrirle los ojos a las niñas, como dice aquí, no todo lo que brille es solo, ¿verdad? No hay como la humildad que tengas tu familia, que Dios lo que te dé, conservarlo y tenerlo adelante. No caer en el mismo. Exacto, que no te caigan en esto, ni los chavitos tampoco, ¿verdad? Porque ahora es de todo. Sí, porque el clima no organizado es en donde está, mi amor, buscando precisamente esos espacios con la gente joven, que ve una moneda brillante y cree que es su camino. Y no es como en la serie se pinta, vamos a estar en historias reales. Pues un gusto enorme haberte tenido aquí y pronto vamos a estar nuevamente. Un abrazo, un abrazo, un abrazo con el corazón y la mano a todos ustedes. Estoy en tanto con ustedes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Cari. Gracias, Cari. Gracias, que nos vamos. Gracias, Cari. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.